hola mi querida gente como han estado bendición bienvenidos a mi canal mi querida hoy les traigo otro vídeo tenía días de no hacer este platito brócoli con carne aquí tengo la carne me queda la parte de 100 pedacitos usted la puede partir como usted quiera en fajitas así la de parte porque la más blandita para esta es solo y aquí tengo la esto no es la soya así la venden aquí también botecitos lleva jengibre ajo picado ya lo piqué y este es el centro de la carne el brócoli que ya lo tengo así en pequeñito tengo cebollita si usted no quiere echarle pero para mí le da sabor a la comida también tengo la zanahoria así en rodaje la puede hacer así también a la juliana ahorita vamos a sofreír la carne ahorita estoy dorando jengibre con el ajito pero este lo voy a sacar yo ocupo dicen que la comida china lleva mucho aceite pero yo la voy yo la este la ocupo con poquito aceite este ahorita yo le voy a sacar yo le voy a sacar voy a sacar el ajito aquí lo vamos a sofreír aquí estoy sofriendo la carne miren ustedes vamos a junto con el jengibre y el ajito esto lo vamos a reservar por un momento ahorita estamos sofriendo la poliflor yo no la cocí pero hay personas que la cocino pero queda mejor así porque la poliflor rapidito se cocina yo le puse cebollita así como les dije la vamos a cocinar por unos minutos la zanahoria la corte hacia el rodajito aquí tengo la carnita mire que deliciosa este era solo para que se hallara mientras cocinamos el brócoli con la zanahoria el jengibre le da un gran sabor junto con el ajito junto con el ajito con la comida en vez de comida china puede hacerla usted en casa miren la cebollita como se va caramelizando esto va a quedar pero de chuparse mira que rico va quedando esta es la soya la soya lleva sal por eso no le he agregado ahorita le vamos a agregar la carne de chuparse los dedos mira que delicia espero que les guste este video mi querida gente lo comparte déjenme su like es completamente grande lo vamos a tapar por un momentito que la verdura es de fácil de rápida cocción que delicioso déjenme su like y les doy las gracias a todos por estar suscribiendo a mi canal la vamos a tapar un ratito bueno mi querida gente mira si me quedo la carne con brócoli y zanahoria llevo jengibre aj esto esta pero super delicioso espero que les haya gustado este video mi querida gente lo comparten y déjenme su comentario y su like por favor para que youtube me recomiende y les doy un millón de gracias a todos los que me dejan su comentario y los que se suscriban a mi canal también que Dios me los vende este compartan mira que lo estoy acompañando acabo de hacer un arrocito también a este le eche tallitos que bien esponjoso la ron pero mira esto esta pero exquisito si usted la puede hacer en casa puede hacerlo yo no le he puesto mucho aceite este para que mas saludable lo amo esta pero delicioso mire que rico la cebollita ha quedado crocante a mi asi me encanta bueno mi querida gente que mi Dios todopoderoso me los bendiga mentira que esta en medio compartan el video y les doy un abrazo y saludos a todos los que miren el video bendición